Miss Universo, Miss Colombia ayudó a solucionar entre las representantes de Rusia y Ucrania. Este sábado 14 de enero desde las 7 de la noche se llevará a cabo Miss Universo cuyo certamen de belleza es el más importante en todo el mundo. Colombia, en representación de María Fernanda Aristizábal, es una de las favoritas para llevarse la corona. La cual ha reposado en el país en dos ocasiones con Luz Marina Zuluaga y Paulina Vega Diepa, en 1958 y 2014, respectivamente. Ante el revuelo del certamen, recientemente se rumoró que Anna Linikova, Miss Rusia, y Crystal Victoria, Miss Ucrania, no tendrían buena relación tras el conflicto que viven los países. Aunque, de manera inicial, se trataba de un rumor entre los pasillos de Miss Universo. Se cree que en medio de uno de los eventos las dos candidatas no querían aparecer juntas en una foto grupal. Crystal Victoria, quien representa a Ucrania, aprovechó que quedó junto a Miss Colombia y le pidió cambiar de lugar. María Fernanda Aristizábal le dio su lugar a la candidata ucraniana y se ubicó entre ella y la representante de Rusia, Anna Linikova.